Emilio Cadena Rubio, el Presidente Nacional del Consejo de Índex. Está moviendo la cámara. Perdón. Bueno, mira, yo creo que el primero tiene que ver con los 40 años de celebración de Índex aquí en Artesamac, de Índex ahora aquí en Ciudad Juárez. Yo creo que no es casualidad que el evento con el que se decidió celebrar es con un tema de desarrollo de cadena de suministro. Porque lo que platicamos es, no es cuestionable si México ha sido exitoso o no en la atracción de la inversión extranjera y particularmente Juárez como cuna de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Creo que es buen momento para reflexionar, para celebrar lo que ha pasado estos últimos 40 años. Pero creo que lo más importante es que tenemos la responsabilidad de ver qué va a pasar los próximos 40 años. Y sabemos que uno de los temas que tenemos pendientes es qué debemos de hacer, no solamente como empresa, sino como comunidad para mejorar el tema del contenido nacional. Es una de las tareas que, mira, yo creo que no es un tema que tengamos pendiente con el país, quiero ser muy claro con ello. Es uno de los temas que le da competitividad y sustentabilidad a las empresas. La inversión en estas plantas es motivada por el tema del talento. Ese sigue siendo nuestra ventaja competitiva número uno. La gente, gente que ya sabe trabajar en la industria, no como en 1969 con RCA empezando a instalar esta cultura industrial en la ciudad, sino ya con gente muy preparada. La ubicación geográfica también. Pero lo que le da raíces a las operaciones es la cadena de suministro. Juárez tiene una cosa que es una ventaja también, pero una desventaja al mismo tiempo, que es que estamos tan cerca de Estados Unidos que es muy competitivo también para importar materia prima. Pero sabemos que si la tenemos aquí enseguida, las plantas tienen mayor sustentabilidad. Entonces, es por eso que el giro que le da Claudia como presidenta de Índex en Juárez a este aniversario de los 40 años es tratando de impulsar el tema de la cadena de suministro. ¿Renando esta cadena de suministro, sabes cómo aumentar esa proveería nacional? ¿Tiene planeado algo? ¿Cómo ir aumentando? Porque es un tema que de años y años no se ha logrado aumentar mucho. ¿Qué expectativa hay al respecto? Pues mira, lo que estamos haciendo es tratando de probar cosas distintas. Yo creo que la cadena de suministro no se puede resolver con una sola acción. Nosotros estamos queriendo jugar una parte de las acciones necesarias para mejorar el tema de cadena de suministro, que es el tema de vinculación. Ahí es donde nosotros vemos como Índex que podemos tener una influencia mucho más directa. Es que ya existen empresas en México que son buenos proveedores. El tema muchas veces es que no se han acercado con otros compradores potenciales que existen en el país. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo es el de vinculación. Hay otras cosas que tenemos que seguir trabajando para que la cadena de suministro tenga posibilidades de mejorar. Ya no digo como Índex, sino como país. Temas de competitividad de mucho más importancia. La central para mí es el tema del talento. En la medida que nosotros convirtamos la preparación de gente, sobre todo en los oficios técnicos que necesita la industria y que necesitan los proveedores de esta industria, es el éxito que vamos a tener en aumentar la cadena de suministro. La preparación de gente en oficios industriales modernos, con tecnología actual, creo que es el reto más importante que tenemos como país para mejorar la competitividad. La primera vez esta propuesta que estamos haciendo es un aumento salarial a nivel nacional.